que como hacer unos frijoles unos frijoles rancheros esos frijoles rancheros unos frijoles puercos así se les llaman vamos a echarle harta cebolla un chile jalapeño en vinagre creo que se dice unas tres salchichillas por ahí para que quede ese sabor riquísimo y vamos a picarle un ajo fresco picado ahí bueno pues ya ahorita que esto ya va quedando la cebolla y las salchichas ya están quedando doraditas voy a esperar un ratito más que la que la cebolla se se ponga más tostadita y agarre este sabor delicioso para ahorita agregarle los frijoles que ya los tengo por aquí tengo los frijoles de aquí ya listos en el plato para agregarlos allí hoy hay que doy a la la cebolla ya color marrón llama marrón aquí y aquí le agregué 2 los chiles serranos también allí para que agarre todo ese sabor muy rico mira nomás qué delicia ustedes supieran cómo está quedando este sabor este olor de la cebolla y con todo este condimento que lleva bueno pues ahorita ya cómo está todo ya bien preparado allí vamos a agregarle los frijoles qué delicia me gusta este sonido este es el sonido que nos gusta a nosotros los que hacemos comida aquí ya los frijoles revueltitos aquí los vamos a dejar un buen rato aquí porque esto los quiero que hacían unos frijoles bien deliciosos que salga ya tenía mucho tiempo que no hacía esta estos frijoles aquí y aquí van a quedar pero una delicia ahorita continuamos ahorita también tengo unas carnitas que voy a calentar que me sobran del otro día para poner el plato fuerte ahorita seguimos y así es como ya van quedando así es como ya van quedando los frijoles ya ya listo listo para comer esto es una comida muy rápida es para las personas que no sepan a veces cocinar algo y esto se hace pero de volada como les dije harta cebolla a mí me gusta harta cebolla le eché unas unas rebanaditas de de zanahoria de jalapeño y aquí está todo bien con bien ya delicioso ya para meterle el diente no más no más que chuladas y que sonido desde hasta la se me hace ya agua la boca ahorita ya va a estar esto para meterle el diente y acompañarlo con unas cositas aquí que tengo preparadas ok ahí esperen bueno mi raza pues aquí como es aquí ya quedó todo así están así quedó miren esos frijolitos que están aquí esas son las carnitas estos son los frijolitos refritos con su cebollita aquí arriba sus chilitos fritos aquí todo su pepinito bueno y aquí están las carnitas miren esas carnitas hay estas carnitas ya me dan por dejarle caer y ahorita para terminar miren nomás su sandía también que si no se alimenta el muchacho se tiene que alimentar uno y uno mismo uno mismo tiene que saber hacer comidas porque desde chico uno tiene que enseñar a hacer comida porque no sabe cuando uno se vaya retirado o sea va a ver va a vivir con alguien que sepa a cocinar o algo uno tiene que saber cocinar su propia comida por eso desde desde morritos desde morritos hay que ponerle atención a la jefa a la jefa o allí las carnalas ahí en la casa que están haciendo y todo moviendo no importa que le digan que un hombre allí no el hombre tiene que saber y aquí parmesan cheese también echarle allá los frijoles con su juguito de naranja delicioso bueno pues vamos a ceñirle el diente a esta cosa mira nomás ay dios mío mira nomás mira oh lord esta si es comida pura comida de rancho que no se le olvida a uno riquísimo le metes a la cebolla la cebolla la que se va a los malos espíritus y una que otra perronilla que entre por allí también se va mira a ella se le llama buchi mmm mmm delicioso mi rosa mira el pepino mmm mmm un chile serrano mmm mmm y eso que ya le había echado jalapeño allí le eché jalapeño a la comida y sabió el sabor con agua fresco y luego también le eché sal de ajo también poquito allí para que quede pero perrón perrón bueno rosa ahí nos vemos pura vida ah 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 ah